Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a una nueva serie en el canal Que bueno, como bien estaréis viendo en el título, más o menos ya estaréis deduciendo de cómo va esto Básicamente va a ser una serie donde vamos a analizar la manera de jugar y los errores que tiene cada jugador en su respectivo rango, ¿no? En este caso la partida que me ha pasado Arnau está en bronce 2, me gustaría reaccionar a una partida en cobre Pero no ha podido ser, así que como digo empezamos en bronce 2, por supuesto Vamos a empezar desde los peores rangos hasta, yo que sé, plata, oro, platino 3, diamante, etcétera, etcétera Así que si veo que este vídeo es bastante, bastante apoyado, bueno, abajo en la descripción tenéis el correo donde me podéis mandar vuestra partida y vuestro rango Así que como digo, si veo que recibe bastante, bastante apoyo, próximamente tendréis la segunda partida, me gustaría, en cobre Así que nada, vamos a darle caña, le chou Vale, pues gente, vamos a darle caña, ¿no? Vamos a empezar ya por aquí, madre mía, como hemos cambiado Hemos pasado de Pablo con pelo a Pablo Calvo, ¿eh? En un milisegundo, en un corte, es de locos, tú Bueno, no sé si lo he dicho, pero bueno, lo vuelvo a repetir porque la verdad que no me acuerdo lo que dije Deciros de que abajo en la descripción tenéis el correo donde me podéis mandar vuestra partida Necesito que me digáis en el rango qué es esa partida Para saber más que nada, pues qué voy a hacer, ¿no? Porque empezamos desde lo más bajo hasta lo más alto, que lo más seguro es que sea un platino 1 o platino 2 Porque tampoco somos muchos, ¿no? Los que estamos en diamante o en champiñón de los que estamos viendo este vídeo Yo me incluyo, así que como digo, vamos a ver qué puedes hacer Empezamos, como digo, darle las gracias, ¿eh? Por cierto, a este suscriptor, Arnau, muchas gracias de verdad por pasarme tu partida Así que bueno, chavos, lo que os iba comentando, básicamente, eh... Bueno, una partida en el mapa de... de Café de Uto Y es que vamos a ver qué hace este señor Como digo, es una partida en consola, da igual si es en PC o en consolas Como digo, la voy a reaccionar igual Mira, el primer error que veo aquí, ¿vale? para empezar el vídeo Básicamente es esta rotación, estamos en el punto de abajo en cocina Esta rotación no hace falta Aquí lo que se suele hacer, para que os hagáis una idea, es abrir la parte de abajo, ¿vale? Para cuando pase el de la puerta doble, el atacante de la puerta doble Le podáis ver los piececillos Sin embargo, si tú abres esta rotación, te va a perjudicar ¿Por qué? Porque el atacante, cuando esté pegado a la puerta Te va a poder coger un ángulo hacia fuegos ¿Vale? Que es donde siempre suele estar el bandit Eh... un kaito, lo que sea, quemando, ¿no? Este señor se ha puesto un look No quiero comentar el tema Bueno, comentaré en la próxima ronda qué personaje es Eh... es el indicado, ¿no? Para ponerse en este punto de cocina En el punto de arriba de bar Básicamente porque no sé los personajes que tiene o no Entonces, pues realmente te puedo decir Mira, pues aquí te cuenta más un kaito Pero claro, a lo mejor no lo tiene esta persona Mira, lo que estamos viendo aquí Esta posición muy... una cosa muy importante de héroe 6 Es la posición que tiene el jugador, ¿no? Es la posición que tiene la persona Y yo creo que en rangos tan bajos, ¿no? También pasa en oro, también pasa en platino Pues es algo que se deja pasar Por ejemplo, aquí aunque se haya llevado dos kills Muy, pero que muy bien En la posición que estaba No es la mejor de todas ¿Por qué? Porque tu equipo ha decidido vender La parte de pastelería Entonces estar aquí jugando agresivo Pues no te termina de rentar ¿Por qué? Porque los atacantes van a atacar esto Y no te vas a encontrar con una persona Como la que te has encontrado en la puerta W En la ventana, no Te vas a encontrar con los 5 del tirón Vale, a lo mejor te llevas una kill Pero luego vas a morir Vale, porque están los 4 detrás Lo que pasa es que es cobre Y como digo, pues sin más, ¿no? Pero la posición en este juego es súper importante Y aquí la posición que está cogiendo esta persona No es la que se debería de coger, ¿no? Aquí pues este pick agresivo Pues a lo mejor sí Pero te vas un poquito para atrás Aquí donde está en Mirivikiri Pues sí que es una posición más razonable Cuando has vendido la parte de pastelería Cuando has vendido la parte de pastelería A ti te da igual Que tomen pastelería, ¿entiendes? Pero sí que es cierto que No te da tanto igual que te tomen Mirivikiri Porque ya ahí pueden coger Ya te van achicando el espacio, ¿no? Y te pueden joder más o menos Entonces la posición que tiene él Un poquito más agresiva de lo normal Pues hace que se pueda llevar Alguna que otra kill Que los atacantes no se esperen Porque tú a lo mejor no te esperas a un rook Que te haga un fast pick y te mate Cuando está pastelería limpia ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues esto sí que es cierto Que es una posición mejor Mucho mejor de la que había cogido antes Ardao, en este caso, este rook Al principio de Ronda, ¿no? Entonces, pues es simplemente Cosas de posicionamiento Que en este juego Pues joder, son esenciales Y a lo mejor en un En un Platino 1 En un Platino 2 Pues sí que es cierto que Pueden llegar a decidir Ganar o perder la Ronda, ¿no? Que tú vivas o que tú mueras, ¿no? Esta que se ha hecho Pues vamos a ver Simplemente ha jugado agresivo Lo típico 4 vs 2 4 vs 1 Te quieres llevar Te quieres llevar La última kill Pues mira Vas a por él Te lo llevas Mueres No pasa nada Y ya está Así que es cierto que A ver, quiero decir una cosa Eso no es lo que se debe hacer Pero al fin y al cabo Esto lo hacemos todos Quiero decir Pecamos de agresividad Y muchas veces Perdemos Ronda Porque son más agresivos De lo normal Y nos queremos llevar La última kill O nos queremos Sacar la última kill Que nos da El Ace Etcétera, etcétera Entonces, a ver Se deja pasar Por supuesto Pero sí que es cierto que Tampoco es algo Que se debe hacer Quiero perder aquí Porque básicamente aquí Estamos viendo el tema De los baneos De personajes Y los personajes que él tiene De primera se han baneado Un Jackal Han baneado un Bleach Una cabera Y un Kite ¿Vale? Estos son A ver, entre comillas Buenos Bans ¿Vale? Igualmente Como digo Son buenos Bans Sin más Quiero decir A lo mejor En vez de un Bleach O lo que sea Hubiese baneado A otro personaje Por parte suya Una cabera pues también Pero bueno Son cosas que Más adelante Iremos comentando Pero bueno En este caso Van a ir yo creo A la posición de VAR ¿Verdad? A este señor Le gusta bastante Luke ¿No? A este señor Le gusta bastante Luke A ver Yo entiendo Que en estos rangos También pasa en oro Lo que he comentado antes Es cosas Pasan que A lo mejor pues No te importa Simplemente pues Quieres jugar Quieres pasatelo bien Quieres jugar con el personaje Que más te apetezca Y punto Pero a lo mejor Para el punto de VAR A lo mejor Luke No es la mejor opción ¿Vale? Aquí a lo mejor pues ¿Qué se prefiere tener? Pues a lo mejor un Smoke A lo mejor se prefiere tener Una Melusi Ya que No la han maneado A lo mejor se prefiere tener Una mira incluso Para poner En la parte de Fraser A lo mejor se prefiere tener Un Jager ¿Sabes? En vez de un Rook Que es un operador Que no aporta tanto Que sí aporta Ojo Pero que no aporta tanto Que a lo mejor una mira O que a lo mejor Yo que sé Un Bandit Un Kite Un Jager Pues sí que es cierto Que Rook No es la mejor opción Para venir En este caso Para defender En la zona de VAR Y sobre todo Cuando es un rango tan bajo ¿Sabes? Pues solo tienes que tener en cuenta Que si estáis en estos rangos Tenéis que ser Joder Y me ves a mí O ves a otros streamers Tenéis que ser Más inteligentes Que los del otro equipo Tú te pones una mira en Freezer Te pones una mira en Freezer Mirando para piano Y como son tan malos Los del otro equipo ¿Vale? O no No van a saber Neutralizar esa mira ¿Entendéis? Entonces si tú eres un poco Más inteligente Que los del otro equipo Vas a ganar la ronda súper fácil Porque con una sola mira En Freezer Ya Vas a evitar Que tomen piano ¿Por qué? Porque te van a ir Te van a ir Asomando de uno en uno Y tú te lo vas a ir cargando Uno por uno Pum 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 ¿Sabes? Entonces realmente Pues un Rook aquí Pues no te merece tanto la pena Que Como puede ser otro personaje ¿No? Vamos a ver igualmente Rook que es un personaje Que aporta al equipo En general Así que No está mal Vamos a ver si hace la rotación No la hace No sé por qué Aquí se suele hacer La típica rotación en Freezer Supongo que él la hará ¿Vale? Se siempre se suele hacer Va a reforzar ¿Por qué? ¿De fuerza? Vale Esto Esto A ver Quiero ver La refuerza o no Vale La dejas sin reforzar Vale Si la refuerza Eso es un error Y muy grave Sobre todo en la zona de arriba De bar Porque aquí Es muy curioso Porque la zona de cocina Cuando no se tiene que abrir Una rotación La ha hecho Y aquí Que se tiene que abrir Una rotación No sé si la va a abrir La va a cerrar Pues esto es un error Muy fuerte ¿Vale? Esto es un error Muy grande Sobre todo En este punto del mapa En esta En esta zona del mapa Ahí básicamente Se suele hacer una conexión Para que puedas entrar en Freezer Los defensores que estén en Coca Puedan entrar en Freezer Los defensores que estén En White Puedan entrar también A Freezer Y siempre se abre La última pared Que ha reforzado él ¿Vale? La segunda pared Siempre se abre ¿Por qué se abre esa pared? Y no la otra Pues para que El que esté en la claraboya No te pueda matar ¿Sabes? Entonces tú abres Rotación aquí ¿Vale? Y puedes rotar por Freezer Puedes mirar La zona de fumadores Estando en Freezer Puedes poner Una mira en Freezer Y poder evitar Que entren a piano Etcétera, etcétera Entonces eso Es un error bastante Bastante grande ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué hace? Vamos a ver En qué zona se queda Aquí le he pegado Dos golpes a la ventana De blancas Bueno, sin más También está bien Espero que no se queden White Aprovechando A ver Tenéis que aprovechar También Esto es una cosa Un consejo Que os tengo que daros Ya que os habéis puesto Ya que os habéis puesto A un personaje Con una mira 2.0 Que muy pocos defensores tienen Aprovechar Esa mira larga Aprovechar Esas distancias lejanas Que no te puede tener Un Goyo No te puede tener Una Isla No te puede tener Una Valkiria Porque no tienen Esa mira 2.0 Aquí a lo mejor En esta zona de White Pues a lo mejor Lo que más te renta Es poner Un alambre Como estaba ya ahí ¿Vale? El alambre que está ahí No vender White Sino estar un poquito Atento a Blancas Pero No quedarte tú En la posición de Blancas Aquí lo que yo haría ¿Vale? Con un rookie Con mira 2.0 Que por cierto No hay nadie Defendiendo A Sería quedarme En la bomba de A Sería quedarme En la bomba De Coca ¿Por qué? Porque la bomba En la bomba de Coca Puedes cubrir Cuando se tiren De la nueva hatch Cuando tomen fumadores Cuando tomen roja Puedes cubrir Muchas zonas A largas distancias Que es lo que buscamos Con este personaje Y con una mira 2.0 Sin embargo Aquí Con un rookie Con una mira 2.0 Jugando en En Blancas No te termina de reventar A lo mejor aquí Pues bueno Una hela O lo que sea Pues sí Que tampoco Porque White Tú lo pones con un lesión Lo pones con una trampa De lesión Lo pones con una trampa De hela Y cuando se coman La trampa de hela Cuando suban Ya sabes que están Puseando por White Y ahí Sí que estás Atento de Blancas ¿Entiendes? Pero tú en esta posición Aquí Realmente no estás Haciendo nada De hecho te perjudica ¿Sabes? Porque una persona Con una holográfica O una knock O algo Que va buscando Distancias medianas O distancias cortas Porque así es su arma Te va a ganar Perfectamente ¿Entiendes? Entonces aquí Esto es un error Muy grande Y causa Su muerte Por supuesto Y no le hacen La refrag Porque no hay nadie En la bomba de A Esto es un Esto también es un error Bastante bastante grave Tenéis que El posicionamiento Es muy importante ¿Sabéis? Entonces aquí 100% Tiene que haber Una persona en A ¿Sabéis? Cubriendo Justamente Lo que ha hecho El Maverick Cubriendo Que se tiren de claraboya Cubriendo De que a lo mejor Te lo sé Blancas Cubriendo de que a lo mejor Te lo sé La ventana de A Cubriendo La persona que esté La bomba de A Para que os hagáis una idea Es la persona Que Tiene que controlar todo ¿Entendéis? Entonces ¿Qué mejor Que una mira larga? Que mejor Que un Echo Que mejor Que un Maestro Que mejor Que un Rook ¿Entiendes? Que tienen Pues esa mira larga Que tienen una habilidad Para dar sobre todo Mucha información Como puede ser Echo Como puede ser Maestro Etcétera Etcétera Y por ejemplo Y por ejemplo Aquí un Gullo A lo mejor Pues no hace Lo que Debería de hacer No No aprovecha Lo que realmente Es su arma Su armamento Su habilidad Etcétera ¿Entiendes? Aquí debería estar jugando Una persona en Freezer Contra Mira Y esto está Sin reforzar Esto también Es un error Muy importante Quiero decir Estas dos paredes Siempre se tienen Que reforzar Son muy importantes Y son Las que te van A dar la ronda Para que Para que Os hagáis una idea Piano En este punto Es un punto Muy Pero que muy importante Muchas veces Me habréis visto a mí Defender Dentro de piano Piano ¿Entiendes? Siempre se juega piano Porque piano Es una zona En la cual Se te toman Los atacantes Y tú regalas A los atacantes Te van a ir achicando Te van a ir Cogiendo puntos Te van a ir Cogiendo ángulos Y a ti te van a ir Echando para atrás ¿Entiendes? Entonces Si los atacantes Te cogen piano De una Te van a abrir Te van a abrir La zona de Freezer Te van a controlar La zona de fumadores Van a poder plantar Muy fácilmente Porque la zona de Freezer Es lo que conecta Al fin y al cabo Una bomba Y otra Entonces La rotación ahí Se tiene que hacer 100% Y reforzar Esas dos partes Es más de lo mismo ¿Por qué? Porque tío Te abren ahí Súper fácil Y ya han ganado La ronda Porque simplemente Cortándote Ya Vas a tener que pasar Por una puerta doble Por la puerta de Coca Te va a estar Te va a estar Holdeando Una persona de fumadores Y vas a perder La ronda Que es lo que ha pasado ¿Entiendes? O sea Si en este caso No han atacado piano Pero ha pasado algo así Por segunda vez ¿Qué ha pasado? Fallo de Fallo de De posicionamiento ¿Vale? Al final Acabéis de De ganar la ronda Pero como digo Esto es cobre Quiero decir Estas cosas A lo mejor En un plata En un oro En un platino 3 Pues te acaban Pasando efecto ¿Entiendes? En un cobre Pues a lo mejor Se deja un poquito Pasar Por alto Pero sé que es cierto Que la posición Es súper importante Te vuelves a pillar Aquí un look Aquí yo que me Que me Que me Que me Estapicaría Si lo tuviese Que creo que no lo tienes ¿Qué me Picaría yo aquí 100% Un kite También tenéis que saber Vosotros Que personaje Tenéis que utilizar En cada punto Que personaje Te renta a utilizar En esta zona De chimenea y minería Que personaje Te renta Pues un kite ¿Para qué? Para reforzar La trampilla Y meterle Y poder electrificar La trampilla Y que por lo menos Les cueste Un poco de utilidad A los atacantes A verle la trampilla Porque no hemos Baneado A un Thatcher Que eso También es un punto negativo Siempre cuando Empecéis en defensa Chavales Banear a un Thatcher Porque os vais a quitar Muchísima utilidad ¿Entiendes? Aquí se hace una buena kill La verdad Aquí se hace una buena kill Y por supuesto También a lo mejor Pues te renta un pull Se te renta Lo que sea Porque a lo mejor Se pone en un Fuce Como ha pasado aquí Aunque vosotros penséis Que Fuce Es un personaje Que se utiliza poco Fuce es un personaje Muy bueno Para ocasiones Como esta ¿Sabes? Y más Cuando creo Que no han ni reforzado La trampilla ¿Entiendes? Entonces son cosas Que por supuesto En cobre Pues se dejan pasar Y a lo mejor Que gane la ronda Igualmente Porque Joder Eres bueno Te mueves bien Tienes buena puntería Te haces buenas kills Pero lo más importante En este juego Es el posicionamiento Perdón Que no sé hablar Y ponerte el personaje Indicado Aquí Por ejemplo ¿Por qué te roseas pilares? No tiene sentido Pusear pilares Cuando estás En superación numérica ¿Sabes? Sois 3 para 2 ¿Entiendes? No hace falta Pusear eso Aunque te haya salido bien Porque seas bueno Moviéndote Porque tengas buena puntería Realmente no No debes hacer eso Eres un Rook Te tienes que quedar en punto Te hay que buscar Las distancias lejanas Tienes una mira 2.0 ¿Entiendes? ¿Sabes? Y por ejemplo Otra cosa Que he comentado antes Mira aquí te has tocado A la Sledge Estas cosas a lo mejor Pues sí que es cierto Que las puedes hacer Te quieres quitar A esa persona del medio Y lo que sea Vale Sí Pero recuerda Estás en un 2 para 1 Si ese Sledge Te mata Se queda la ronda En un 1 para 1 Y te la juegas A perderla o no ¿Sabes? Entonces lo que haces aquí Pues es irte Un poquito más para atrás Dejarle Que él entre Porque él es atacante No es defensor ¿Sabes? Eso es otra cosa Que tenéis que tener en cuenta Tú eres defensor No eres atacante En ningún momento Tú tienes que ir A los atacantes Todo lo contrario Los atacantes Tienen que irte a ti ¿Sabes? Buscar el ángulo a ti ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí que es cierto Que en algunas ocasiones A lo mejor Pues te renta más Utilizar Te renta más Jugar agresivo Que pasivo Por supuesto Pero Tenéis que tener en cuenta Que sois defensores Y los atacantes Os tienen que ir a vosotros No vosotros a ellos ¿Entendéis? Esto es una cosa Muy importante Aquí por ejemplo Mira Lo que iba a comentar Lo que ha pasado En la anterior ronda ¿Vale? Aquí por ejemplo Te tienes que poner Un kite o algo ¿Sabes? A lo mejor no lo tienes Pero por ejemplo Un kite y reforzar la trampilla No puedes dejar la trampilla De chimeneas Sin reforzar ¿Entiendes? Porque es el punto ¿Vale? Esa trampilla Es la que te va a dar Mucha seguridad Y si tú a lo mejor Tienes un kite Y has baneado Un thatcher ¿Vale? Ya te aseguras De que no te van a abrir Ahí ¿Sabes lo que te quiero decir? Y tener esa trampilla Cerrada Es una Es algo que Te va a dar Muchísima seguridad Y te va a poder Hacer Mirar menos sitios Y tener en cuenta Menos sitios Cuantos menos sitios Tengas que mirar Mejor ¿Sabes? Es mejor mirar un sitio Un ángulo Apuntar a un sitio Que apuntar a tres ¿Sabes? Porque a lo mejor Tienes la mala suerte Tienes un mal timing De justo cambiar de mira Y Y que te aparezca el pavo Por la trampilla ¿Sabes? Entonces son cosas Que tenéis que tener en cuenta No podéis utilizar El personaje Que vosotros queráis Debes utilizar El personaje Que la ronda Sea el mejor ¿Sabes? Pero bueno Como digo Son cosas de cobre A lo mejor Son cosas de De rangos bajos Que como digo Pues no hace falta Pero yo las comento Porque Quiero decir Son lo que Al fin y al cabo En un rango Mínimamente alto Te va a hacer ganar O perder la ronda Por ejemplo Aquí un Amaru Realmente Amaru No te sirve para nada ¿Por qué? Porque si van a Riva en Bar Si a lo mejor Te haces un Un rush De puta madre Y te cargas a los cinco Por supuesto Pero no es Como se tiene que jugar No siempre Te va a salir eso Tu equipo Se ha pillado Un sledge Una azofía Una greenlock Y un back ¿Qué te pillas tú? ¿O qué sería lo indicado De pillarse? En este caso Un support Un thermite Un ace O una ivana 100% Que tu equipo Se ha pillado Un thermite Tú te pillas Una azofía ¿Vale? Si la azofía Se ha pillado Un thermite Tú te pillas Una azofía O te pillas Una azofía O te pillas Un entry fragger ¿Sabes lo que os quiero decir? Sin embargo En este caso Tu equipo Se ha ido más Por la utilidad Buenos personajes O personajes Personajes que aportan Algo con su habilidad En la ronda Sledge Eh Zofía Greenlock Back Aportan algo Sin embargo Amaru no Amaru no aporta Nada en la ronda ¿Entendéis? Entonces es un personaje Que yo cambiaría Por un thermite ¿Por qué? Pues para abrir piano Para abrir freezer Y ir achicando el punto En este caso A los defensores Que es lo que buscamos ¿Sabes? Que tengan que mirar Más sitios Que tengan que mirar Más zonas En este caso Si estuviesen En el punto de abajo Que no sé En qué punto están Más de lo mismo Un thermite Una ivana Un ace Te renta mucho ¿Sabes? Es algo Es algo normal Que pasen estos rangos Como digo Porque Pues a lo mejor Incluso no lo pasa Muchas veces Me habéis visto a mí Hacer esto Pillarme un ace Una ace Pillarme una sofía Pillarme un Amaru Rusear Hacerme un ace Y ya se ha acabado La ronda Pero realmente No es lo que se busca Para ganar 100% La partida Nosotros lo que buscamos Es ganar 100% La partida Buscar esa seguridad Para ganar esa partida Pablo Es que mira Yo estoy en cobre Y no gano partida Porque tengo la mala suerte De que en mi equipo Me toca gente mala Pero es que a lo mejor No tienes que centrarte Tanto en eso Sino en En pillar el mejor personaje E intentar Ayudar a tu equipo En pillar el personaje Que ellos no se pillen Sobre todo en el solo Q Pasa esto Vale Etcétera Etcétera Entendéis Van a Han ido para la zona de arriba ¿Verdad? Han ido para la zona de bar ¿Qué pasa aquí? Mira Han ido para la zona de bar Creo ¿No? Puede ser Efectivamente Han ido para la zona de bar Y como estamos en cobre En un rango bajo Un error muy grande Que han cometido Los del otro equipo Es que no han reforzado piano No han reforzado absolutamente nada No están jugando En piano No han reforzado La parte de freezer Por cierto Se hace una doble Porque están corriendo Por los pasillos Tener cuidado Por supuesto Tener cuidado Cuando ya empieza una ronda Porque os puede pasar esto O podéis encontrar Una maru Que esté ruseando Un punto piano Lo que sea Y vosotros Estáis colocando un bandita Y estáis reforzando Cosa que deberíais haber hecho En la fase de preparación Por eso tenéis Unos segundos Para reforzar Para hacerlo vuestro ¿Vale? Y no hacerlo En mitad de ronda ¿Por qué? Porque os pasa esto Una maru Que sea más lista Que vosotros Lo se apunto Y se hace un ex El error Que han tenido En este caso Los defensores Ir corriendo por los pasillos En mitad de la ronda No reforzar piano No hacer conexión En freezer Ellos sí que por ejemplo Han reforzado freezer Que es algo Normal Y se tiene que hacer La mayoría de las veces Todas las veces ¿Vale? Y por ejemplo Pues sí que es cierto Que en lo que han Bueno en lo que ha hecho Que los defensores Pierdan la ronda Han sido en eso ¿No? En estar corriendo Por los pasillos En no hacer En no reforzar En no hacer Lo que tienen que hacer En la ronda Lo han hecho En mitad de la ronda Y por eso Un amaro Que ha sido Más lista Que ellos Pues lo que ha hecho Pues ha sido Crucearse punto Y cargarse A todo el equipo Así que bueno gente No sé La verdad que me ha gustado Este vídeo Espero que os haya gustado A vosotros También ya os digo Que abajo en la descripción Tenéis el correo Donde me podéis mandar Vuestra partida Decirme por supuesto El rango Donde estéis ¿Vale? El rango Donde ahora Actualmente estéis Esta persona Creo que está En bronce 2 Estoy buscando Una persona Que me diga Estoy buscando Una persona Que esté en el rango De cobre Porque quiero ir De poco a más ¿Entendéis? Así que yo creo Que ha sido un vídeo Bastante bastante interesante 21 minutos de vídeo Estos vídeos Van a durar bastante Quiero comentar Todo Espero Que os haya ayudado Que os haya servido Para también mejorar Algunas cosas Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Alrededor de 200 250 likes Para que yo vea Que apoyáis mucho Esta serie Y próximamente Volverla a traer Como digo No tengo ningún problema Y me lo paso genial Haciendo esto Espero que os haya gustado Cualquier comentario Abajo en los comentarios Se agradece muchísimo Cualquier comentario De apoyo por supuesto Más que bienvenido Así que como digo Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Muchas gracias Chao Y nos vemos Adiós Chao Y nos vemos Y nos vemos Gracias.